¿Cómo no? Xíquitos menos Faúl ¿Cómo está su perfil? Querida, los desuniciados Allá vimos a Chavres Vamos a ver Unas partes de la gente Que están haciendo sus jueces Sus compañeros de equipo para la verde Como quiero en este día La gente de allá se nos para ¡Qué siempre se nos para! ¡Qué siempre se nos para! ¡Gracias!